¿Qué? ¿Tú están, gente? YouTube, yo estoy en este video de vosotros, también chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Vale, gente, sí, antes de comenzar con el vídeo quería deciros una cosita y es que si me escucháis distinto como normalmente Básicamente es que estoy en otra habitación en la cual, pues, básicamente hay como más eco porque hay menos muebles y cosas de estas Básicamente, gente, hoy vamos a abrir el cofre del clan, a ver si nos toca una legendaria en el cofre del clan o no Aparte de eso tengo dos cofres aquí, bueno, tres porque si abrimos el gratis me saldrá otro, creo, no sé la verdad Pero bueno, vamos a abrir a ver si nos sale algo interesante y si eso os pondrá alguna partida que he jugado hace poco Y vamos a darle a ver qué tal, vale, no ha salido nada interesante, nos queda una hora para el siguiente cofre Vamos a abrir este y tampoco interesante, bueno, vale, ahora sí, gente, vamos a abrir el cofre del clan Y como va a ser un vídeo bastante rápido, pues os pondrá alguna partida, os comentaré esa partida y tal Básicamente si he estado un poco, he estado utilizando este mazo, por cierto, no tiene mucha coherencia, la verdad, la verdad se ha dicho Que cada carta va a su ritmo, sobre todo esta de aquí, pues va a donde le da la gana, ¿no? Podríamos hacer un combo con estas tres o estas tres, pero bueno, no pasó nada, lo importante es abrir el cofre del clan hoy A ver si nos toca algo y si no os enseña alguna partida de arena 9, estoy en arena 8, pero si le dais aquí pues sale de arena 9 ¿Por qué? Porque básicamente yo es que me queda una partida para subir de arena, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a darle al cofre del clan y empezamos con 1620 de oro, no sé cómo va el tema de... O... para que me toque una legendaria, pero bueno, ahí está la cosa 31 duendes con lanza O... vale, 7 golems de hielo, creo que vamos bastante mal, pero bueno, no pasa nada Vale, 10 magos Otros 10 O... bolas de fuego Vale, 80 burros, vale, no creo que me toque, me tendría que tocar todas las épicas ahora Que si no, me han equivocado, son como el cofre mágico, que son tres Y... na, ya es imposible, gente, ahí estamos Bueno, son dos, no son tres, más o menos, algo parecido Ahí estamos Y... vale, le vamos a dar... La repetición no está disponible Y hace seis horas Hace seis horas que he jugado esa partida y no está disponible Me encanta, bueno, vamos a mirar a ver si hay alguna repetición que a mí no me apetece jugar Vale, vamos a ver esta de aquí Y... vale, vamos a opinar un poquito O... cómo va esto Vale, principalmente arena 7, si no recuerdo mal es arena 7 Si me equivoco os lo corregiré en medio de la pantalla Tampoco no hay ningún tipo de problema Y... vale, cada uno elige su opción, su lado, básicamente Y... pues el compañero de mi clan ha sido un pelín más listo ¿Es de mi clan? Sí, es de mi clan confirmado O... es un poco más listo y luego voy a decir el porqué Vale, ya no Pero bueno, básicamente él ha puesto para defender En el... en cambio que él no había puesto para defender Él solamente había puesto para atacar Vale, pues pues al final de al cabo Uy, este whatsapp Al final de al cabo ha acabado defendiendo O... con una... Carta que la verdad que yo lo veo bastante hecho Todo hay que decirlo Pero bueno, vale, aquí se la tiene bastante jugada Todo hay que decirlo también Pero bueno, igualmente No sé, va... va bastante igualada la partida Ojo que va ganando Sigue ganando el compañero del otro Puede que haya una remontada Si lo ha subido debe ser por algo Y los barbados, no sé si a vosotros también os parece Pero como que se me han hecho más lento los barbados No sé si es por la costumbre de ver a los barbados de elite Que es que ya estoy hasta el nacer de los barbados de elite Hasta me he hecho un mazo con los barbados de elite Solamente he jugado una partida con los barbados de elite Y ahora he empezado a entender un poco Por qué la gente utiliza los barbados de elite En un principio no entendía el porqué Y me parecía de verdad de guarros Pero ahora lo he empezado a utilizar Y me ha molado Pero sigo pensando que es de guarros Y pues eso, básicamente no Pero bueno, ahí está la cosa Vale A ver qué va a hacer A ver, vale No está nada mal No está nada mal Pero si no le llega a tocar el montapuercos Ah, le acaba tocando del toro Del toro Del toro Muy penoso Bueno, en fin, gente Le acaba tocando Paciencia Vale, aquí Madre mía Lo ha tenido Vamos, de tiro Nunca mejor dicho Pero bueno, ahí está la cosa Madre mía Pero compañero Compañero Pero tú defiendes eso Madre mía Bueno, la ha salvado La ha ayudado bastante ¿Qué haces? Pero con un zap te va a estar Bueno, no pasa nada En fin Que le ha venido bastante bien Lo que se dice Los burros de fuego Le ha venido muy bien Y ahí está la cosa Ojo Vale, bien defendido Esa mosquetera Ha sido la clave Pero ya no va a ser tanto la clave El tema de la mosquetera Porque aún así Le va a... Casi, casi Ha estado cerca Hay que decirle que ha estado bastante cerca Vale, cuando tal Tira ese tap Listo que ha caído el zap Pero no sé dónde Y seguro que ha sido una gran cagada Porque tendrías que haber reseteado la torre infernal No ha reseteado compañero Pero bueno Que ahí está la cosa ¿No? Vale Ojo Que está remontando más o menos Entre comillas La partida ¿Puede remontarla? Pues sí Pero le va a costar Pues... Es que la verdad Pues sí Pero le va a costar O... Vale Yo veo que puede ganar Vale Yo veo remontada No sé por qué Me inspira remontada Y me inspira Pero me inspira de una forma Bien... Bestial, eh Pero bueno Tira esa Vale, perfecto Vale Ojo Vale, victoria Es victoria No, no es victoria No es victoria ¡Qué pringao! Lo siento Lo siento Ha perdido Victoria No has tenido tu victoria Vale, vale En fin, ya Hostia Vale Vamos a mirar otra partida A ver De nuestro compañero Javi Javi, eh No Javi Por si alguien... Vale Vale Esta que arena es Esta es arena 6, ¿no? ¿Por qué lo estoy diciendo al contrario? Ahora mismo no sé Bueno, da igual En fin, vale Empieza ya potente Este compañero Este crack Aún no había cargado Ni siquiera el 10% El 10% Del exil Pero bueno No pasa nada El otro está gastando Bastante el exil O sea que El de mi equipo La está cagando bastante Porque está perdiendo el exil No sé si se ha dado cuenta De que le ha dado la partida O que ha pasado Vale, sí Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Pero Muy mal, eh Compañero Muy mal Vale Ha gastado bastante el exil En el cual Él ha podido aprovechar Para atacar A las dos torres Eso Está perjudicado Muchísimo El compañero Pero bueno Que ahí está la cosa Vale Tira el barril Tira el barril Tira el barril de duendes Puede ser buena idea Puede que no Pero sí Yo creo que ha sido Muy buena idea Ha hecho daño Que es realmente Lo que más importa Y ojo Porque el mago O sea Ha estado entreteniendo Con Con Como se dice Con los esqueletos Y no ha acabado tocando La bruja O sea que tampoco El mago El del otro equipo La ha lanzado bastante mal Pero para el de mi equipo O sea para el de mi clan Pues le ha venido Muy muy bien Ahí está O Vale Ese príncipe Le ha salvado la vida A la princesa Aunque no creo que por mucho tiempo Le vaya a salvar Que bonito Un príncipe Ha salvado la vida Bueno No es una princesa He dicho princesa Pero no es una princesa Es una bruja Que tampoco ya es que se haga tan bonito Le acabo de cagar ¿No? Lo bonito Pero bueno Da igual Que ahí está la cosa Vale Ojo Madre mía Los alajos Peor que se suicida Entre ellos mismos Vale Ahí está la cosa No sé cuánto tiempo Debo llevar grabando Pero ya terminaré Y es que Básicamente Tengo que Tengo que estudiar Se me ha olvidado Explicaros El por qué No he estado Grabando Creo que se me ha Creo que no lo había explicado Básicamente Por dos motivos Uno Si juego a Clash Royale Es una o dos partidas Por eso básicamente Os pongo Estas partidas de aquí Estas en las cuales Yo no juego Y dos Básicamente El tema Es lo siguiente Yo Me he cansado Me he cansado A Clash Royale No es un juego Que le eche muchas horas Y no era el segundo caso Lo que os quería decir Que era eso Si no es el segundo caso Era que tengo un examen Pues que para mí Es bastante importante Ya que tengo muchísimo interés En aprender ese idioma Y Pues he decidido Pues dedicarme un poco más Al tema de estudiar ¿No? Que para la gente De mi edad Pues lo más normal Es estudiar Después hay otras personas Que les dé pereza O cualquier cosa Pero lo más normal Es eso Vale Pues yo que lo hago Pues a veces A veces me cuesta hacerlo Pero a veces tengo que hacerlo Porque es que tengo que aprobar Y es que si suspendo este curso Pues ya Como que le he cagado bastante Pero bueno No pasa nada En fin Ojo Vale Puede ser Victoria Mientras que estaba comentando aquí Porque no subía vídeos Pues Que os interesa O sea Os cuento mi vida Que desde mi punto de vista No os interesa Que hay alguno que pues Si le interese Pero Desde mi punto de vista Tampoco es que sea tan interesante Pero bueno Lo principal es Eso Que os explique El por qué no he subido vídeos Y mientras que ha basado eso Casi se carga la torre De la Del central Básicamente Y Nuestro compañero Pues básicamente No sé Si os habéis dado cuenta Pero Mi clan Es Es que Tiene O es Muy mala suerte O es que son unos mierdas todos O sea Sin palabras Las dos partidas Que hemos jugado O sea La ha perdido mi equipo El Happy Y el otro Que no sé quién era Pero bueno El Happy Y el Solamente han subido partidas El Happy O sea Se ve que aquí Se me ha fingado de todos Pero bueno Y el Victoria Vale Vamos a poner la última partida De nuestro líder Contra Victoria Que No sé si es un miembro O qué es Pero bueno Que ahí está la cosa ¿No? Vale Vamos a poner el por dos Ya que no me merece Estar más tiempo Ya que Ya llevo un tiempo Creo que Suficiente La verdad que no me he fijado El tiempo que llevamos exactamente Pero yo creo que sí Que es un tiempo ya suficiente Y pues eso Vale Victoria para nuestro compañero Nuestro líder Que bien Y bastante rápida Ha sido Ha sido una partida Bastante rápida Que ahí ha estado la cosa Pero bueno Ya aquí vamos a terminar El vídeo de hoy Ya que Bueno pues Aquí ha ascendido A Facundo Vale vale Pues sí es cierto Vale Pues bueno gente Vamos a terminar Aquí el vídeo de hoy Si os ha molado Un pulgo hacia arriba Un comentario No sé Por cierto Pongo esto Pongo esto Que hace mucho Que no pido de esto Bueno gente Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Si os ha ganado Un gran pulgador Le va a hacer un comentario Y un buen like Por este Mira happy Justamente que estamos Juntando ahora Madre mía Que ha sido peligroso Cuando me ha empezado Bueno gente Como veis Este es un gran mazo Os recomiendo 100% Que lo probéis Básicamente Os lo iba a enseñar Con esto Pero no he podido Y solamente He jugado una partida Con esa partida Me ha demostrado Que vale la pena Jugar Con este grupo Ah sí gente Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Acabado de dar cuenta De que el leñador Básicamente Tiene leche en la boca Pero bueno En fin Gente Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Si está llegando Puntos hacia arriba Se like Un Comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Chao